Queremos informarles que hemos finalizado el 100% de las actas están disfrutadas. Con estas palabras, el Tribunal Supremo Electoral dio por concluido el trabajo que conllevaron las elecciones municipales y legislativas del pasado 28 de febrero en El Salvador. Este fue un proceso electoral que trajo consigo la utilización de equipo tecnológico hecho en casa, según el ente colegiado. Además de un método de escrutinio que tuvo un intento de infiltración por parte del gobierno, afirmó el magistrado Julio Olivo en una entrevista televisiva del 22 de febrero. Quisieron tener empresas vinculadas con personeros del gobierno, que entraron a licitar pero no obtuvieron los votos, dijo Olivo. Por otra parte, con respecto a las pruebas realizadas al sistema informático previo al 28 de febrero, el Ejecutivo desconfió en su momento de la labor del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros continuamos viendo un Tribunal Supremo Electoral que no está dando las garantías adecuadas para que el proceso electoral sea transparente y acorde con la legalidad, expresó la comisionada presidencial Carolina Recinos en una entrevista. Sin embargo, a pesar de los desacuerdos entre el gobierno y el máximo tribunal electoral, los comicios se llevaron a cabo. Con los resultados, cambia el panorama en la Asamblea Legislativa, en donde el partido Nuevas Ideas tendría 56 diputados del total de 84. En los consejos municipales, el Partido Celeste se agenció 13 cabeceras de El Salvador. Por su parte, Arena y el FMLN, partidos que perdieron la mayoría de escaños en el Palacio Legislativo y alcaldías en el territorio, dijeron estar reflexionando sobre el rumbo y el cambio que podrían tener sus institutos políticos, a consecuencia de este resultado electoral. Informo para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar